Yo escuché que hay mucha gente que dice, bueno, Scioli le sacó dos puntos y pico a Macri en las elecciones presidenciales y la gobernadora María Eugenia Vidal le sacó cuatro puntos y pico a Aníbal Fernández, entonces los puntos de acá... Bueno, pero los puntos porcentuales no son lo mismo, en el siguiente sentido. Para presidente, suponiendo que van a votar la misma cantidad, 24 millones y pico de personas, casi 24 millones y medio, con votos afirmativos, es decir, no se incluyen ni los anulados ni los votos en blanco, y eso es algo muy importante. Otra vez, para presidente, un 1% representa 244 mil votos aproximadamente. Por lo tanto, cuando Scioli le sacó dos puntos y cincuenta y tres puntos porcentuales a Macri, en realidad le está sacando un equivalente de casi 620 mil votos de diferencia, 620 mil. Para gobernador de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por su parte, le sacó 4.31 a Aníbal Fernández, pero un 1% en la provincia representa 88 mil votos. Es decir, cuando Vidal le saca lo que le saca a Aníbal es porque le sacó 380 mil votos de diferencia, a diferencia de los que le sacó Scioli a Macri, que son 617 mil, a pesar que la diferencia en porcentajes sea mucho mayor debido a Aníbal que de Scioli a Macri. Esto es importante porque uno compara los porcentajes como si fueran el mismo número de votos, y como yo te anoté, no lo es. Una cosa es sacar un 1% de ventaja a presidente, y otra cosa es sacar un 1% de ventaja en la provincia de Buenos Aires. Para presidente representa 244 mil 228 votos, y para gobernador representa 88 mil 86. Por lo tanto, para llegar al 50% de los votos, Scioli o Macri deberían llegar a tener 12 millones 210 mil y pico de votos, que es la mitad de los 24 millones 420 que participaron el otro día. Pero como esto es una sopa de números y de letras, yo lo que quiero decir es así. Scioli sacó el 25 de octubre 9 millones 2 mil 200 votos. Macri sacó 8 millones 382 mil. Esto significa que a Scioli le faltarían para llegar al 50% 3 millones 200 mil votos. Y a Macri le faltarían para llegar al 50% 3 millones 827 mil votos. Es decir que la diferencia entre uno y otro es de casi 620 mil. Entonces vamos a suponer que Macri y Scioli quisieran, digamos, seducir a los votantes de Massa. Como Massa consiguió 5 millones 200 y pico de mil votos, Scioli necesita para ganar 3 millones 200, lo que representa que tendría que conseguir un poco más, casi el 62% de los votos de Massa. Pero de la misma forma, Macri necesita muchos más. Necesitaría seducir casi el 75% de los votos de Massa. Un 73 y pico. O sea, eso es muy importante para entender siempre y cuando, siempre y cuando, bueno, varias cosas. Y esto sí que me parece que vale la pena pensarlo. Todos estos datos están hechos suponiendo que la gente que va a votar el 22 de noviembre, la misma cantidad de votos afirmativos, 24 millones y pico, se reproduce. Porque ustedes fíjense que hoy, o ayer, mejor dicho, la gente desde El Caño y él mismo dijo que la izquierda va a llamar a votar en blanco. Suponiendo que en lugar de 24 millones de votos válidos, hubiera 4 millones de votos más que van a ser votos en blanco, anulados, o sea que en total queden 20 millones. Entonces, si Scioli sacó 9 millones, le hace falta menos de un millón para llegar. Mientras que a Scioli, a Macri le harían falta un millón 600. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es muy importante, o sea que la cantidad de votos afirmativos, o sea los votos que no son en blanco, los votos que no están anulados, ni impugnados, ni nada, si ese número decrece fuertemente, o sea que si los afirmativos pasaran, por ejemplo, de 24 millones a 20, entonces a Scioli le hace falta nada más, un poco menos de un millón de votos para llegar. Todo lo que no sea llegar a 24 millones, esto va a favorecer a Scioli. O sea, si llegara, en este momento la cifra es 24 millones 400. Si los votos afirmativos empiezan a reducirse, suponiendo que Scioli conserva todos los votos que tiene. Cada persona que no va a votar impugna o vota en blanco, es un voto menos que necesita Scioli para llegar al 50%.